Quiero empezar esta ponencia sobre todo planteándoles un interrogante que a mí me parece que en el relato social quedó bastante presente y todavía no se ha resuelto del todo. Entonces, intentaría hacer una aproximación a la respuesta o a dar elementos de insumos que les permitan a ustedes detectar respuestas posibles. Entonces, no quiero yo cerrar de insumos la ponencia de esto es de esta forma o de la otra, sino, repito, entregar elementos que puedan coadyuvar a eventualmente pensar esto. Por lo tanto, mi ponencia tiene una estructura más que todo trabajada desde una perspectiva de docencia analítica del derecho. Entonces, no sé si podemos avanzar con la návila. Bien. La pregunta que me he planteado y que he notado en el debate es, a partir de la sentencia 34-19 que aún viene, ¿se reconoce el derecho al aborto? Es decir, ¿hay tal cosa como el derecho al aborto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano? Bueno, para esto me he servido, y repito, estos son insumos, me he servido de tres cuestiones. La primera tiene que ver con la teoría del contenido esencial de los derechos, y es una palabra que, si ustedes se fijan, hemos escuchado un montón en las intervenciones de hoy, ¿no? Contenido de derechos, contenido de derechos, algunos y algunas pensadoras le reconocen como núcleo esencial. Bueno, viene siendo prácticamente lo mismo, el contenido esencial o el núcleo esencial. El núcleo esencial es utilizado sobre todo en Europa, contenido esencial es utilizado sobre todo en Latinoamérica. Y dentro de la teoría del contenido esencial tenemos dos teorías también, ¿no? La teoría absoluta del contenido y la teoría relativa del contenido. Y además, serviría también un poco de la tabla de correlativos y apuestos de Hoffen, para ir distinguiendo qué es lo que, digamos, circunda alrededor de este eventual derecho al aborto, si es que podemos pensar que existe. Bien, la teoría absoluta del contenido esencial, máticamente, propone la existencia de un último producto de cada derecho que es intangible y no puede ser disponible por el legislador. Y frecuentemente se lo representa a través de una circunferencia, ustedes pueden ver en las láminas, que es más o menos como la célula, cuando estudiamos en el colegio, la célula. Entonces pueden ver, ¿no? Esta parte que es la circunferencia grande y en el centro hay un núcleo. Bien, lo disponible es lo que está en color rojo y lo indisponible es lo que está en color amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo muy fácil. El derecho a la educación. Sabemos que el derecho a la educación en el Ecuador está reconocido constitucionalmente y que tiene ciertas características. Una de ellas, por ejemplo, es, y esto lo hemos comentado en clase desde que en alguna ocasión, una de ellas es la gratuidad. ¿Ok? La gratuidad viene a tomar parte de lo indisponible por el legislador. O sea, eso es algo que no se puede tocar. Nadie puede regular eso. Pero luego tenemos una serie de leyes, ¿cierto? Que lo que te dicen es, por ejemplo, tú eres estudiante del colegio A. Entonces tienes que rendir, o al menos hasta antes de que hayan las últimas reformas, tienes que, tenía que rendir un examen que le iba a dar cierto puntaje y ese cierto puntaje le permitiría el acceso a la universidad pública en la carrera que, pues, esté optando esa persona. Esa regulación es disponible. Y claro, eventualmente vimos que había gente que no alcanzaba el puntaje y que no podía ingresar. Pero bueno, dentro de todo, la teoría del contenido esencial nos dice que efectivamente eso puede ser admisible. Lo que no es admisible es que el día de mañana una ley diga, ahora la educación pública ya no es gratuita, es pagable. Entonces, con eso vemos cómo opera, digamos, esta teoría del contenido esencial absoluta. Sobre la teoría relativa del contenido esencial, en cambio, esto se representa a través de una graficación un poco más móvil. Podemos ver el mismo círculo, pero el núcleo, si usted lo ve, está a un costado. ¿Eso qué significa? Que puede estar ahí, o más arriba, o más abajo, o, repito, puede ser movible. Yo le he representado ahí con una flecha y he puesto movilidad del núcleo. ¿Por qué? Porque esta teoría lo que dice es, no hay tal cosa como un núcleo rígido, y más bien, lo que puede restringirse tiene que analizarse caso por caso. Entonces, esto nos lleva después a buscar un mecanismo de verificación para determinar cómo yo puedo ver cuándo un derecho fundamental está siendo transgredido en su fundamento mismo, ¿cierto? Y cuándo no. Entonces, ese mecanismo, según la teoría relativa del contenido esencial, viene siendo el principio de proporcionalidad, particularmente en su principio de proporcionalidad estricta. Entonces, vistas de estas dos teorías, ¿qué tenemos? Tenemos, tenemos, básicamente, que, bueno, digamos, entender que la una no es excluyente de la otra en un sistema jurídico, al menos tan complejo como son los sistemas jurídicos de tradición europea continental. Vamos a sereneros, digamos, de eso. Nos gusten o no nos gusten, pero así se ha configurado nuestro sistema jurídico. Por lo tanto, ustedes van a notar que tanto en la Constitución como en la jurisprudencia se han incorporado algunas personas, usualmente quienes trabajamos derechos humanos, nos gusta llamarles estándares. Algunos estándares para protección de derechos. En filosofía analítica todavía hay, digamos, discrepancia para saber cuál sería la palabra exacta para definir estos estándares, digamos, que te van diciendo cuándo o qué es intangible al legislador. ¿Ok? Entonces, no sé si podemos pasar. Ok, bueno. Entonces, esto es precisamente lo que hemos podido revisar respecto a la sentencia 3419 viene. Es cierto que en la sentencia como tal no se hace un reconocimiento taxativo del derecho al aborto, digamos, no está puesto, existe tal cosa como el derecho al aborto. Pero, ustedes se fijan, el voto salvado del doctor Ramiro Ávila, él habla del derecho al aborto y lo hace en dos ocasiones dentro de su voto. Luego, si analizamos o revisamos los proyectos de ley que se presentaron por parte de la asesoría pública, vamos a ver que era una ley llamada ley de interrupción de, bueno, contenía el término derecho al aborto. Entonces, claro, cuando uno entra a analizar y se pregunta, ¿existe eso o no existe eso? Pues, parece que entra en un terreno pantanoso. Por lo tanto, nosotros, ¿por dónde deberíamos empezar a analizar las cosas? ¿Cuál fue el artículo que se declaró inconstitucional en esa sentencia? Básicamente, ustedes ven ahí, el artículo 150 del COI, específicamente en el número 2, y está remarcado en el color rojo. ¿No? Quiere decir que se eliminó la frase en una mujer que padezca la discapacidad mental. Bien, sigamos, por favor. Entonces, una vez que nosotros hemos detectado que hay una inconstitucionalidad, ¿qué es lo que buscamos, lo que es lo que la Corte busca proteger? ¿Un derecho o un bien jurídico? A esto también hay debate, ¿no? Un debate de filosofía analítica extenso. Algunas personas, digamos, prefieren no llamar a una cosa derecho, sino llamarle bien jurídico protegido, y luego entras en un juego de palabras que también a veces les viene a salir. Pero lo importante, en todo caso, es determinar cuáles fueron los derechos que la Corte observó que estaban siendo vulnerados a través del numeral 2 de la 150 del COI, y básicamente fueron la integridad personal y la libertad sexual y reproductiva. Y luego hay una serie de argumentaciones respecto de cada cargo en el que se había postulado por parte de quienes demandaron la inconstitucionalidad de la ley, y encontramos que esos eran los derechos que venían siendo transgredidos, y que además esa norma del COI era informativa con los mismos y con su desarrollo. Por lo tanto, señor Mín, por favor, nos preguntaríamos, ¿existe derecho al aborto o existe una protección del derecho a la libertad en general, que puede ser también un poco más cerrada, y podríamos pensar que puede ser un derecho a la libertad sexual y reproductiva, o un derecho a la integridad? Bueno, aquí entramos ya en un debate un poco más de interconexión de los derechos y todo lo demás, pero ¿qué me parece importante? Que cuando tú tienes un derecho, para poder legislar, que es lo que está pasando ahorita de esto nuevamente en la Corte, porque se le mandó la inconstitucionalidad de esta ley de interconexión voluntaria del embarazo, tienes que ir notando dos cosas. Con lo que empecé, es decir, empezar por detectar cuál es el contenido esencial, cómo podría protegerlo de mejor manera, y ahí tenemos dos cosas. Si utilizamos la teoría absoluta del contenido esencial, entonces esa teoría es práctica y es útil para legislar. Pero si utilizamos la teoría relativa, esa es práctica para juzgar. ¿Por qué? Porque juzgas caso por caso. Entonces, la una podríamos decir que aplica para la generalidad, la otra para la particularidad. Pero además de eso, de detectar cuál es la teoría aplicable, dependiendo de tus competencias, tienes que buscar más o menos cuáles son lo que José le llamaba los correlativos y los opuestos. Es decir, si yo le reconozco un derecho a alguien, entonces tengo que saber a qué estoy obligado, de qué estoy prohibido y qué tengo que hacer. Bien, entonces, pasemos adelante, por favor. Esa es la tabla de correlativos y opuestos de COPE. Entonces, aquí tenemos dos agrupaciones, las situaciones activas y las situaciones pasivas. Bien, entonces, cuando una persona tiene un derecho, su correlativo es un deber. Es decir, si yo tengo derecho a la vida, hay alguien que tiene un deber, ese deber de proteger la vida. Vendría siendo el Estado. ¿Ok? Entonces, si yo pienso que puedo tener un derecho al aborto, hay una persona que sería el Estado, o sea, ya ven que tiene un deber, el deber de garantizar el acceso a los servicios sanitarios y garantizar esta cuestión. Ahora, puedo tener un privilegio. Ese privilegio tiene como relativo un no derecho. Es decir, el Estado no tiene derecho a intervenir en mi vida. La pregunta es, bueno, ¿esto de la interrupción de voluntaria del embarazo es un derecho o es un privilegio? Y ahí es cuando entramos en un conflicto terminológico y conceptual también, porque hay que ver hasta qué punto y hasta qué grado puede reconocerse esto para, digamos, poder distinguir si es improbable reconocer un núcleo esencial o no. ¿Por qué? Porque después, cuando vemos a la interrupción, sigamos en la rotina de la tabla, gracias a ti. Entonces, cuando nosotros encontramos abajo, abajo los de flecha roja, esos son los opuestos. Todas las flechas que van en sentido horizontal son con los relativos. Y los que están en sentido vertical cruzado son los opuestos. Entonces, si yo tengo un derecho, la situación activa A, entonces tengo un no derecho, una situación activa B. La idea es representar a la situación activa, más bien dicho con mayor precisión, a las personas dentro de la situación activa y al Estado dentro de la situación pasiva. ¿Bien? Entonces, no quiero complicarles tanto con este cuadro que tiene su complejidad, pero ¿qué es lo que quiero dejarles planteado? Porque parece que no está todavía bien determinado y por eso hay tantos problemas en torno a la interrupción involucrada en el embarazo. ¿Cuáles son los correlativos y los opuestos de la acción o el derecho que queremos llamar de abortar? Entonces, ya la Corte nos dio unas pistas. Ahora sí podemos avisar, por favor. Ahí se está después de la siguiente. Las pistas que nos da la Corte están en la misma sentencia y también algunas están en el áudito de aclaración. Y están aquí descritas, básicamente son cuatro. Primero, la no exigencia de requisitos para acceder al aborto. ¿Por qué? Porque existe una presunción, según la Corte, una presunción que está en la ley de que cualquier, digamos, acceso carnal contra niños, niñas, adolescentes, menores de 14 años es un delito. Entonces, por lo tanto, no tengo yo que pedirle al menor o a la menor de edad que acude al, no sé yo, al hospital público a perjudicarse una interrupción, un volumen de embarazo. No tengo que yo pedirle requisitos tales como demuéstrame que hay sentencia ejecutoriada de que te violaron, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿qué viene siendo la pregunta? Viene siendo, o viene formando parte de un contenido esencial a la libertad sexual o reproductiva, que puede ser algo un poco más abstracto y ámbito, o puede ser parte del contenido esencial de algo así como derecho al aborto. Luego tenemos la confidencialidad. Y aquí teníamos el asunto de que hay niñas, mujeres y adolescentes que, es lógico, haya confidencialidad. Pero también tenemos estas niñas, sobre todo, que habían subido violencia sexual por parte de sus padres. Entonces, imagínense, dentro de tu propia casa tienes al agresor. Entonces, tú necesitas confidencialidad para acceder a esta interrupción y además no necesitas su permiso. Entonces, todas estas pistas que nos pone la Corte acá, acá pueden ver otra, lo que les decía, falta de autorización de representantes, no es necesaria. Todas estas, todas estas, digamos, prohibiciones que le impone al Estado, la Corte, vienen siendo correlativos, en algunos casos, y opuestos, en otros siguiendo la propia. Y finalmente, le dice al legislador que tiene restringido el alcance, tiene restringido violentar el alcance de esta sentencia. ¿Qué quiere decir cuando dice el alcance de esta sentencia? Precisamente todo lo anterior. Y por eso es que ahorita, justamente tenemos este problema de la inconstitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Corte Constitucional que está por resolver. entonces, lo que decía, si existe una prohibición, existe un derecho que se protege. Lingüísticamente, esto es conflictivo, sí, sabemos, todavía no hay respuesta, pero lo importante, como les decía, y las pistas que quiero entregar hoy día, es esta, trabajar a través de la teoría del núcleo esencial y de COPE para ir descubriendo cuáles son los correlativos, los co-ops y los opuestos para distinguir si existe una cosa tal como el derecho al aborto. Y la pregunta final, que también forma parte de una complicación de corte filosófico, es, ¿el aborto forma parte del contenido sexual de la libertad y la identidad sexual o puede ser considerado un derecho autónomo? Bueno, las respuestas, a mí me parece que no están dadas y la sentencia no las entregó como para decir si existe tal cosa, cual cosa, pero sí es importante entender que la narrativa y la demanda del reconocimiento de derechos, al menos, de mujeres y niñas va en ese sentido. Y hay países en los que sí se ha reconocido un derecho al aborto, taxativamente. Entonces, bueno, creo que con esta especie de radiografía he podido dejarles algunos datos. también, no, que no, Gracias.